Por otra parte, ahora que Badir Derbez va a sacar un nuevo sencillo que se llama Mala, le preguntamos a la esposa de Derbez, Alessandra Rosaldo, si pronto podrían hacer una colaboración ellos dos. Alessandra Rosaldo se ha visto en algunas publicaciones en redes sociales cantando y bailando el nuevo tema musical de Badir Derbez, titulado Mala. Para la cantante lo más importante es el apoyo familiar. Sí, claro, por supuesto, por supuesto, Badir cuenta con nuestro apoyo al 100%, como todos los hijos de Eugenio, en todos sus proyectos ya estamos siempre a pide el cañón. Confesos, y entre sus planes está la idea de realizar un dueto con el hijo de Eugenio Derbez. ¿Y yo? Bueno, a mí me encantaría, me encantaría, ojalá, a ver qué pasa. Ya sé, pues vamos a festejarlo, por eso ya tenemos prisa. Defendió a Badir de todos aquellos que aseguran el cantante carece de talento vocal. ¡Ay, por Dios! Claro que canta, por supuesto que canta. Por ahora está enfocada en su familia, aunque no descarta regresar muy pronto a los escenarios. Entregada a la familia 100%, pero también empezando a aterrizar algunos proyectos, a ver qué sucede pronto y ya les estaré compartiendo. Ay, pues ojalá y si se anima a hacerlo. Oye, lo que sí es que Badir se atrevió en este video que lanzó de mala la semana pasada, muy sensualón el muchacho, sin mucha... con poca ropa más bien, con poca ropa sale y con una chamacona. Tiene muy buen cuerpo. Y me da mucho gusto que le esté yendo muy bien. De primera mano, lunes a viernes 12 del día, participa en Imagen Televisión. Televisión.